Bueno, vamos a tocar una canción reciente que no es de hace mucho tiempo, de hecho no viene en el disco, la hemos compuesto hace bien poquito. Nosotros se supone que hacemos blues, se supone que hacemos blues porque ya estáis viendo que acabamos de tocar una country, hemos hecho también un funky, bueno en fin, hay de todo un poco. Bueno, el caso es que nos hemos propuesto hacer un blues, un blues como Dios manda, los de toda la vida de 12 compases, y cuento mi historia un poco particular, que está muy arraigada a nuestra ciudad, porque el blues se titula En la plaza de Lavapiés. Y es lo que le pasa a dos personas que justamente quedaban allí en esta plaza, así que vamos a ver cómo nos va este blues. En la plaza de Lavapiés. ¡Vamos! 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 En la boca del metro De la plafa, de la papil Esperaste como siempre Sentaba en el bacto aquel Pero él nunca más Volvió a aparecer Como un jalo de agua fría Otro vuelve a encajar Se vuelve a abrir esa herida Que tanto cuesta De la plafa, de la doce Las horas van pasando Sentaba en el bacto aquel No lo acabas de entender Y no pierdes la esperanza Que algún día De la plafa, de la doce De la plafa, de la doce Y no pierdes la esperanza De la plafa, de la doce Y no pierdes la segur Me finirá Y no pierdes la selección ¡Gracias! 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 Lo que ella no imaginaba Y nadie le llegó a contar Una reyerta en una china Por donde él solía pasar Y una bala que andaba a perdidar En su cuerpo fue a infartar En la boca del reloj En la plafa de la bodil Ella siente con las frías Desvalando sobre su piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!